Y comenzamos nuestro programa de hoy, porque hay mucho, así que vamos rápido. Vamos rapidísimo, por supuesto, porque vamos a hablar ahora de acuerdos de la UNS para capacitar a incorporar justamente competencias y habilidades. Con Francisco Bersal estuvimos hablando y él nos cuenta de qué se trata esto, que busca también la mayor empleabilidad. Venimos trabajando desde la Secretaría de Extensión en vincularnos con diferentes sectores de la sociedad, entre ellos sindicatos, cámaras empresariales y empresas, con los cuales ya hemos firmado aproximadamente unos 15 convenios de formación específica. Los que firmamos hace unos días, por un lado con la UOCRA y la CAMARCO, que es el sindicato que agrupa al personal de la construcción y la Cámara de la Construcción de Córdoba. Por otro lado, con Huecara del Interior, que es el sindicato que agrupa a los trabajadores de los peajes y caminos de la sierra, que sería el sector empresarial. Y también con el clúster de la construcción, que es el aglutinamiento de las diferentes instituciones vinculadas al sector de la construcción de Córdoba, con ellos diferentes convenios y acciones que estamos articulando con la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué alcances tienen estos convenios? Bueno, en el caso de CAMARCO y la UOCRA, es un curso de manejo de maquinaria de obra vial destinado a trabajadores que son afiliados al sindicato y que a partir de esta formación les va a permitir mejorar sus condiciones laborales y de alguna manera acceder a empleos de calidad a partir de la formación que le vamos a brindar. Este curso, a su vez, aclarar que tiene un financiamiento ADEC, que es la Agencia de Desarrollo de Córdoba. Por otro lado, en el caso de Huecaro del Interior y Camino de las Sierras, van a ser diferentes formaciones apuntando a la reconversión laboral de los trabajadores de peaje, debido a que es uno de los empleos que va a estar fuertemente afectado por la tecnología. Entonces, ya de alguna manera, el sindicato y la empresa están anticipando esa reconversión de puestos laborales. Y por otro lado, con el clúster de la construcción, la idea es articular la agenda de oficios de la escuela de oficios de nuestra universidad, que permite mostrar todos los egresados de la escuela de oficios, que eso pueda estar vinculado con el portal de empleo del clúster de la construcción y de alguna manera que las personas que se vienen formando en diferentes cursos, sectores de servicio y de producción dentro de la escuela de oficios puedan tener más opciones para acceder a empleos de calidad, vinculándose con las empresas o con aquellos sectores que requieren trabajadores calificados en cada uno de sus sectores. Una manera de articular a la UNC con estos sectores también. Sí, sin dudas. Tiene que ver con cómo la universidad viene trabajando en tener una mayor apertura y vinculación con todos los sectores de la sociedad. Y realmente es una escena muy importante que los gremios que representan a los trabajadores, que las empresas o las cámaras empresariales, por otro lado, que representan al sector productivo y la universidad, estén trabajando de manera conjunta para promover la formación, la capacitación y obviamente que eso repercuta en una mejor calidad de vida de todas las personas y en este caso de trabajadores que viven en la ciudad de Córdoba o en la provincia de Córdoba.